Y con otra mente, oye muchachos, dale a esta gente Deja ver en una casa y todo el mundo pa' su casa Pa' en cama pa' la gente Pa' afuera, pa' la calle 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 Tira'lo pa' bajo, que es solo un peligro arriba Se queda en la mano derecha Después se limpia con la cortina y por eso Tira'lo pa' bajo, que es solo un peligro arriba Esa bruna es, que es peligrosa Pa' afuera, pa' la calle Tira'lo pa' bajo, que es solo un peligro arriba Pa' afuera, se vende bien el baño Tira'lo dejan con la cortina y por eso un peligro arriba Se jala el cerebro y se vuelve más de fuerte Dicen, señora, quiero a mi hija Oye, la verdad es que yo me doy para ser pecho A ganar premio ¿Quién quiere premio? ¿Quién quiere premio?